Septiembre de 1961, dos muchachos de 17 años se encuentran en el puente de Loschwitz, en Dresden. Queríamos hacer algo contra la RDA. Las elecciones siempre estaban amañadas. Y luego construyeron el muro. Una llamada de atención contra el sistema. Subimos por el centro hasta el punto más alto. Yo me quedé arriba y Hazer fue bajando de espaldas, arriesgando su vida para escribir las letras. El puente amanece con una enorme pintada abajo con Ulbricht. Los jóvenes son detenidos y conducidos a prisión. Esa era mi celda, la 14. No teníamos nombre. Yo dormía a la izquierda y era el 14-1 y el 14-2 dormía a la derecha. Privación de sueño. Interrogatorios en plena noche, sin visitas. Pasé una noche y un día en la celda oscura. La antigua administración del Ministerio de Seguridad del Estado en Dresden. Un elegante edificio en la calle Bautnerstrasse. En el antiguo complejo de oficinas viven hoy familias jóvenes principalmente. El centro de detención, en el patio interior, alberga un memorial. Cuando cayó el muro de Berlín en 1989, aquí trabajaban más de 2.300 empleados de la Stasi. Uljana Siver, directora del memorial, entró en el edificio por primera vez en 2007, a través de la antigua entrada de personal. La primera vez que estuve en esta prisión, me sentí absolutamente sobrecogida. Para empezar, nunca había visto una prisión por dentro. Y además, era consciente de que este era un lugar auténtico en el que había habido presos de verdad. Para mí fue muy turbador y también un motivo para seguir investigando sobre el tema. Una vez al año, cada 5 de diciembre, antiguos presos se reúnen en el Salón de Fiestas del Centro. Aquí tenían lugar las celebraciones del Stasi, hasta la caída del muro. Hoy, quienes fueron testigos recuerdan aquella época. Se presentan investigaciones históricas y también obras artísticas. Algunos de aquellos prisioneros se reencuentran por primera vez. Otros vienen cada año, como Lutz Kandler, quien, junto con sus dos amigos, escribió a Bajo con Ulbricht, el por entonces presidente del Consejo de Estado de la RDA, en un conocido puente sobre el río Elba, en Dresde. En septiembre de 1961, pocas semanas tras la construcción del Muro de Berlín, los tres jóvenes de 17 años trazan su arriesgado plan. Aquí abajo había un café, y allí decidimos cómo lo íbamos a hacer. Unos días más tarde llegó el momento. Poco antes de medianoche, Kandler y Hasser se encuentran junto al puente. El tercero, Klaus Schumann, había conseguido la pintura en la tienda de su padre. Subimos por el centro hasta pasar la valla de aquellas garitas. Yo me quedé arriba, y Hasser fue bajando de espaldas con un bote de pintura y una brocha, y escribió las letras, poniendo en riesgo su vida. Abajo con Ulbricht, afuera el Consejo de Estado. Me agazapé y acordamos que si no decía nada, todo iba bien, y si hacía una señal, él también se agacharía. Iba de negro, y debajo llevaba su camisa de la Organización Juvenil de la RDA. Si nos descubrían, diría que queríamos poner, ¡Viva la República Democrática Alemana! El tiempo empeora. Eberhard Hasser consigue escribir la primera frase en el arco del puente, pero la lluvia arrecia. Interrumpen el plan, arrojan la pintura y la brocha al río, y salen corriendo cada uno en una dirección. El puente amanece con una enorme pintada, abajo con Ulbricht, en letras borrosas pero legibles. La Stasi las fotografía. Los tres chicos no le cuentan a nadie lo que han hecho. No sabía si alguien de tu grupo de amigos era colaborador de la Stasi. Infiltraban a gente divertida y simpática que los informaba, y nosotros queríamos hacer algo contra la RDA. No los descubren hasta tres meses después. La policía sorprende a Eberhard Hasser, experimentando con material pirotécnico y lo detiene. ¿Sabía la Stasi lo que había hecho en septiembre o era solo un farol? Hasser, bajo una enorme presión, confiesa la acción del puente. La policía detiene también a sus dos amigos. Me trajeron aquí desde mi casa a la hora de comer y me metieron en la celda. No tenía idea de qué se trataba. Pensé que volvería a casa por la tarde. Al menos eso es lo que les dijeron a mis padres cuando les explicaron a los agentes que yo tenía que ir a trabajar, que enseguida estaría de regreso. Siempre decían que te llevaban para aclarar un asunto. Estaba en la celda, yo solo, y no sabía de qué me acusaban. Diez mil personas. Ese fue el número total de reos, en su mayoría presos políticos, recluidos en espera de recibir sentencia en la prisión preventiva del Ministerio de Seguridad del Estado en Dresde entre 1953 y 1989. ¿Pero quién era la Stasi, ese ente poderoso e impredecible? El Ministerio de Seguridad del Estado se creó al fundarse la RDA, bajo el mando directo del Servicio Secreto Soviético, y era a la vez policía secreta, agencia de vigilancia y servicio de inteligencia exterior. Disponía de 17 centros propios de detención preventiva, y era controlado exclusivamente por la cúpula del gobernante, Partido Socialista Unificado, siendo su escudo y espada. Pero estaba conformado por personas. Los empleados del Stasi no eran solo espías, celadores o vigilantes. También había enfermeras, conductores y educadoras de jardín de infancia. En los años 70, se construyeron nuevos bloques de apartamentos para uso exclusivo de los empleados del Stasi de Dresde y sus familias. Unos 2.300 trabajaban en el edificio de la Bautznerstrasse y otros colindantes. Los niños asistían al jardín de infancia del Stasi. Había colonias de vacaciones donde se educaba a los jóvenes en el espíritu de la causa socialista, y para ello se aprovechaban su natural curiosidad y entusiasmo, su afán de aventura y su afición por el deporte y el ejercicio. En el gran salón de la sede, se celebraban fiestas, se premiaba a los camaradas de mérito, se festejaba el Día de la Mujer y se disputaban torneos de Juegos de Naipes. Alguien que siempre era bienvenido, Vladimir Putin, agente del Servicio Secreto Soviético, la KGB, destinado en 3D desde 1985 a 1990, trabajaba en las oficinas de la KGB en el número 4 de la calle Angélica Strasse, muy cerca de la sede de la Stasi, y tenía acreditación del Servicio de Seguridad de la RDA. Putin tuvo un papel importante en 1989, cuando una turba de ciudadanos enfurecidos asaltó la sede de la Stasi. Volveremos a esto más adelante. El historiador Heiko Neumann ofrece visitas guiadas por el recinto, que en aquella época ocupaba unas tres hectáreas y media. Mediante fotos antiguas e imágenes aéreas, explica dónde estaba cada edificio. También estas dos villas abandonadas en una privilegiada ubicación junto al río Elba formaban parte del complejo administrativo. Aquí se encontraba el servicio médico de la Stasi, que estaba compuesto por un médico y varias enfermeras. Este servicio proporcionaba atención sanitaria a los empleados. Por otra parte, en casos excepcionales, también atendían a los presos que se enfermaban. Una crónica de 1980 menciona con orgullo que los camaradas de la administración de Dresde ya no tienen que pasar horas esperando en otros centros médicos de la ciudad y así pueden aprovechar mejor su tiempo de trabajo. Al lado está la vieja Villa Zadowski. En sus orígenes, en el siglo XIX, era la residencia de un industrial. En 1928 o 1929 se simplificó su estructura al estilo de una casa de campo inglesa. Más tarde, en tiempos de la Stasi, era una especie de casa-club, con despachos en los pisos superiores, pero también espacios para socializar y tomarse una cerveza después del trabajo. También la terraza de la fachada que da al Elba se utilizaba para beber y comer. Y ese fue el uso que se le dio al edificio hasta el final. En el terreno adyacente, había unos invernaderos y también una perrera. Algunos vecinos aún recuerdan los fuertes ladridos de los perros que corrían por la parcela atados con largas cuerdas. Los perros estaban ahí para impedir que alguien se fugara, pero hay que tener en cuenta que se trataba de un recinto militar y, además de medidas de seguridad interna, contaba también con medidas de seguridad externa. Es la época de la Guerra Fría y el enemigo del que había que defenderse aquí eran los espías del occidente, a los que había que impedir infiltrarse en el recinto. Había oficinas del Stasi en los 14 distritos de la RDA y en Berlín. La de Dresde tenía especial importancia. El distrito de Dresde tenía características especiales porque combinaba la producción agrícola con la actividad empresarial y la investigación por un lado y la minería del ignito por otro. Eran las tres actividades principales del distrito, que tenía 1,8 millones de habitantes. Además, se ubica en la ruta de tránsito hacia el sureste de Europa y tenía varios pasos fronterizos que controlaba la Stasi. Y también había un gran movimiento de disidentes que querían dejar el país y cuyas solicitudes de salida se investigaban. Sobre todo en los años 80, Dresde fue el distrito con más investigaciones de la Stasi, por lo que había mucha agitación política desde el punto de vista del partido. Por eso, este distrito y su administración eran especiales. El despacho del director regional de la Stasi, el teniente general Horst Baum, se ha conservado tal y como él lo dejó. Puesto que la Stasi grababa todas las llamadas telefónicas internas, incluso las de su propio jefe, hoy los visitantes pueden escuchar su voz. Si vuelve a haber novedades, llámame mañana temprano a las 7 y cuarto, porque a las 7 y media hablaré con la dirigencia. Ahora llama de nuevo a tus colegas de la policía y pregúntales si creen que ha ocurrido algo esta noche en relación con el entrenamiento. Son las 15 horas 31 minutos. Los partidos de fútbol contra equipos occidentales eran especialmente delicados. Ante el Hotel Bellevue, donde se aloja el equipo del Stuttgart, hay en estos momentos entre 40 y 50 aficionados que quieran entrevistas, firmas o cualquier cosa de los jugadores. En principio es algo normal, pero no vemos por allí a ningún responsable del Dínamo 3D. Imágenes grabadas en 1973, la Stassi filma a los aficionados en el centro de 3D antes del partido de Copa de Europa entre el Dínamo 3D y el Bayern de Munich. Sigue los pasos de los turistas junto al Palacio Swinger y ante las ruinas de la Iglesia de Nuestra Señora. Y en octubre del 89 documenta el paso a Alemania Occidental por la estación central de 3D de los trenes con miles de alemanes que se habían refugiado en la embajada de este país en Praga. Hay miles de cintas de audio y video cuidadosamente archivadas, pero también se espió a innumerables particulares, como Mikhail Schlosser, quien había construido un avión en su cobertizo para huir de la RDA. Colegas suyos que colaboraban extraoficialmente con la Stassi lo traicionaron. Hoy día, una réplica de su avión se exhibe en el recinto memorial. El avión original ya no existe. Pasé cinco meses en prisión preventiva solo porque lo construí y por eso me declararon delincuente. La Stassi la llamó Operación Ícaro. Es difícil hablar con los responsables de entonces. La mayoría no quiere hablar de aquella época ni de su implicación. Sin embargo, en relación al caso de Mikhail Schlosser, un teniente coronel, nos concedió una entrevista ocultando su identidad. Nos reunimos por la noche para rodear toda la propiedad. Era un registro secreto, no oficial. Entonces entramos, abrimos el garaje y empezamos la búsqueda. Al cabo de un rato se encontró el avión y se dio orden de llevarse al investigado en cuanto llegase a la propiedad. Pero no apareció en toda la noche y lo detuvieron en su lugar de trabajo a la mañana siguiente. Mikhail Schlosser pasó cuatro años y seis meses en prisión. La República Federal de Alemania pagó 96.000 marcos por su libertad. Hoy, el teniente coronel de la Stassi no se considera responsable. No hice nada malo. No tengo las manos manchadas de sangre. Al margen del caso Schlosser, no le causé a nadie ningún daño que le perjudicase. En cualquier caso, así eran las leyes en aquel momento. Así que tendré que vivir con ello. Hoy, Mikhail Schlosser guía a grupos de visitantes por el memorial. Estos jóvenes del oeste de Alemania los siguen hasta la parte más antigua, el antiguo sótano de detención soviético. Estamos prácticamente en el centro del edificio. Aquí se instaló la administración militar soviética. Ya en 1947, el servicio secreto soviético, el KGB, creó un centro de detención preventiva en el sótano de esta antigua fábrica de cajas de cartón. Bajo los actuales edificios de viviendas de la Bautznerstrasse, construyeron un extenso laberinto. En estas dependencias, miles de criminales nazis y de guerra y opositores al régimen, ya fueran reales o presuntos, fueron recluidos y condenados a muerte o a trabajos forzados en la Unión Soviética. Convirtieron los sótanos que ya había en celdas, en las que encerraban a cualquiera que les pareciera sospechoso. Incluso chicos de 14 o 15 años, acusados de pertenecer a las defensas antiaéreas o a la milicia popular creada por los nazis al final de la guerra. A todos los condenaban a 25 años de trabajos forzados y los enviaban directamente desde aquí a los gulags que Stalin había construido en el Ártico. Aquí no había lavabos ni retretes, apenas había luz. Estaba casi vacío. Lo único que había era un cubo de hojalata para hacer las necesidades en las celdas. En la época no había catres de madera ni nada. Los presos se acostaban en el piso, sobre colchones o lo que tuviesen a disposición. En 1953 se instaló aquí la Stasi y siguió utilizando el sótano como centro de detención preventiva. Entonces colocaron catres de madera e instalaron el primer aseo en uno de los cuartos. Más adelante remodelaron las instalaciones por completo. Trajeron de cárceles de toda la RDA a artesanos y operarios que habían cometido algún delito y formaron con ellos una brigada de trabajo que pusieron a remodelar y ampliar todo el sótano. Bárbara Mikrael fue detenida por la Stasi en 1982. En aquel momento tenía 28 años y dos hijas pequeñas. Pasó aquí 19 meses en una celda compartida con varias mujeres. Era una celda para mujeres presas. Había lugar para seis. Y siempre estaba llena. Ella y su marido habían solicitado emigrar a Alemania Occidental el mismo año de su detención. La primera solicitud fue rechazada, pero no nos dimos por vencidos. En 1982 fuimos a la legación diplomática de la RFA y allí nos sometieron a un control. Por eso nos encerraron aquí el 14 de septiembre del 82. Bárbara Mikrael fue condenada a dos años de prisión por difamación y traición. le permitieron dejar a sus hijas a cargo de su cuñada. Antes de llevarme a la celda tuve que estar en un cubículo donde debía permanecer de pie. Luego pasé a la celda. Una vez por semana podíamos salir al tendedero y tomar el aire. Una vez por semana. Pasó todo su internamiento en la Bautznerstrasse como mano de obra barata para la Stasi. Teníamos a nuestro cargo la lavandería, pero también teníamos que limpiar las salas de interrogatorios y también las del segundo piso. Hoy considera una suerte haber permanecido en la prisión de la Stasi en Dresde y no haber sido trasladada a la cárcel de mujeres. Mi salud mental estaba tan deteriorada que no hacía más que llorar. Soñaba con mi madre y con mis hijas y eso era una gran carga emocional. Me dieron ansiolíticos para que me calmara. Mi hermana y mi cuñado venían siempre a verme cada seis semanas. ¿Y sus hijas? Ellas no. ¿Cuánto tiempo pasó sin verlas? Los 19 meses que estuve encerrada aquí. Intentaba no pensar en ello y encontrar una especie de equilibrio mental. Su cuñada le trajo lana y Bárbara Mikhael comenzó a tejer muñecas. Tejí una verde y negra y otra azul y negra. Quería darles una alegría a mis hijas. Todos los fines de semana escribía a las niñas que entonces contaban con apenas uno y tres años. Todas las cartas que le envió su familia a prisión se han conservado. La cuñada de Bárbara Mikhael que cuidó de Verónica y Claudia durante los 19 meses de internamiento se encargó de que no la olvidaran. siempre les hablaba siempre les hablaba de su mamá. Así las preparaba para mi regreso. Aún en la cárcel, Bárbara Mikhael se divorcia de su esposo y retira su solicitud para abandonar el país. Tras su liberación, él se marcha a Alemania Occidental y ella regresa con sus hijas. Hoy la muñeca azul está expuesta en el memorial. Lutz Kandler, Eberhard Hasser y Klaus Schumann, los tres muchachos del puente de Lorschwitz, cumplen 18 años en la prisión de la Stasi. Los cuatro meses anteriores a su juicio los marcaron. El 15 de enero cumplía 18 años. Pensaba que abrirían la puerta y me dirían 14-1, salga. Ha sido un error. Puede irse a casa. La noche anterior me despertaron ocho veces y me llevaron a rastras a interrogarme. Lo que pretendían era que no entrases en sueño profundo. Te despertaban cada hora u hora y media. No tenías reloj y perdías el sentido del tiempo. Y el día de mi cumpleaños, el 15, me despertaron hasta tres veces. ¿Recuerda en qué celda estaba? Perfectamente. Estamos delante. Esa era mi celda, la 14. No teníamos nombre. Yo dormía a la izquierda y era el 14-1 y el 14-2 dormía a la derecha. Algunos ruidos los persiguen hasta hoy. Los golpes de las puertas de metal. ¿Quieren que se lo muestre? No se asusten. Y la llave. Los peores recuerdos tienen que ver con esta estancia. Pasé una noche y un día en la celda oscura y nadie me dijo ¿por qué? Ni siquiera había retrete. Así que cada vez tenías que llamar a la puerta y desde afuera te decían con una risa burlona que no podías salir. Esa fue la fase más difícil para mí. Tras cuatro meses en detención preventiva llega el juicio. A todos los sentencian a pena de prisión. El día de la resolución judicial ven a sus padres por primera vez desde su detención. Fue la primera vez que nos reencontramos. También con nuestros padres. Lógicamente todos rompimos a llorar. Por fin volvíamos a verlos. Al final a mi madre le permitieron abrazarme y me dijo que estaba orgullosa de que no fuese un criminal sino un preso político. Gunther Werner también fue un preso político. Aún sigue traumatizado. En 1962 la Stasi lo detuvo por distribuir panfletos y escribir consignas en las calles. Una noche lo sorprendió la policía. Ya estaba amaneciendo y la gente me miraba como si fuese un ladrón detenido. Aquello interrumpió mi juventud. Vine a parar aquí. Me pasé siete meses en soledad. Era muy duro porque no tenía absolutamente nada. Lo único que tenía era un pañuelo. ¿Ninguna pertenencia? Nada. ¿Qué edad tenía entonces? Veinte años. Se ponía un gran énfasis en que los presos no pudieran verse y mucho menos hablar entre ellos. Un sistema de semáforos indicaba cuando alguien regresaba del interrogatorio para que todas las demás celdas permaneciesen cerradas. los presos solo podían comunicarse golpeando la tubería del retrete y las paredes. pero la Stassi inventó incluso un modo de silenciar los golpes. Los interrogatorios de la Stassi al principio brutales se fueron refinando con el tiempo. El historiador Heiko Neumann ha investigado sus métodos. Las fuentes permiten decir con bastante certeza que en la década de 1950 la violencia física desempeñaba un papel más importante que en los años 60, 70 y 80 debido en parte a que el régimen de interrogatorios se profesionalizó. Los interrogadores tenían una formación cada vez más académica y empezaron a aplicar lo que se conoce como tortura blanca, como la privación del sueño. Se trataba de poner a la gente bajo presión de modo que las cicatrices ya no quedaban en la piel, sino en la mente. Así fue durante toda la década de 1980 y, por supuesto, dependía de la cooperación del acusado durante el interrogatorio. El objetivo era siempre obtener una confesión. También Lutz Handler sufrió innumerables interrogatorios. Durante sus visitas guiadas intenta transmitir a los jóvenes cómo eran esas vejaciones. Esta era una sala de interrogatorios. Había dos o incluso tres, no estoy seguro. El interrogador se sentaba aquí. Había un interruptor de llamada de emergencia que podía pulsar si el preso que estaba sentado aquí saltaba sobre él, cosa que, por lo que sabemos, nunca ocurrió. Y había un tarro. Te hacían sacar el paño del tarro y ponerlo sobre la silla. Tenías que bajarte los pantalones, sentarte encima y restregarte una y otra vez. Luego, tenías que levantarte y doblar el paño para meterlo de nuevo en el tarro. Conservar los olores era importante para poder encontrar a las personas en el futuro con perros rastreadores. Hay conservadas grabaciones e interrogatorios. Me atribuyen algo muy fuerte. No le atribuimos nada. A mediodía ya le dijimos que tenemos pruebas y también se lo advertí al comienzo del interrogatorio. Ahora tiene la oportunidad de hacer una declaración respecto a la acusación. ¿La reconoce o no la reconoce? No la reconozco. En otoño de 1989 la población precipita el fin del régimen. La Stasi comienza a destruir en sus oficinas miles de archivos sobre ciudadanos de la RDA. Cuando esto empieza a saberse en 3D, la gente se dirige a la Woutznerstrasse para evitarlo. El 5 de diciembre de 1989, Fritz Leverwirt de Alemania Occidental visita a su familia en 3D. En la radio escucha que hay una multitud congregada en la sede de la Stasi. En 3D, miles de ciudadanos ocuparon la Oficina Regional de la Seguridad del Estado. Un vocero del movimiento Foro Nuevo llamó a los presentes a evitar la violencia. Sin pensarlo dos veces, toma su cámara de video y acude allí. Un joven se me acerca de repente. Se sube al contenedor sobre el que estoy y en la luz roja de mi cámara, la que parpadea cuando estás grabando. Pega un esparadrapo y me dice, chico, eres un blanco ideal para los francotiradores. Había gente en el tejado que podían ser francotiradores o algo así, no lo sé. En cualquier caso, se me heló la sangre. Pensé, Dios mío, hacer esto es peligroso. El llamado a hacer una protesta pacífica frente a la sede de la Stasi había salido de dos grupos de movimientos ciudadanos. Herbert Wagner, quien sería el primer alcalde de Dresde elegido democráticamente, fue uno de los convocantes. Cuando más miedo sentí fue por la mañana cuando Arnold Fats me preguntó si estaba dispuesto a organizar con él una manifestación frente al complejo de la sede de la Stasi. Ese fue el momento de mayor temor para mí. Hasta entonces, siempre habíamos hecho todo lo posible en las manifestaciones pro democracia de los lunes para evitar que la protesta se llevara hacia ese complejo. Los dos fuimos a la emisora de radio de Dresde. Poco antes de las 12 les pedimos a los redactores que transmitieran un mensaje a los oyentes que permanecieran a la escucha porque en media hora se haría un anuncio importante. Luego nos turnamos en la máquina de escribir para redactar la convocatoria a la manifestación que se leyó en la radio a las 12.35 de la tarde después de las noticias. No teníamos pensado en absoluto ocupar la sede. Sucedió de forma espontánea. A las 5 de la tarde ya habíamos pintado en el muro del recinto. Después lo escalamos, listos para saltar al otro lado. Yo tenía mucho miedo por lo que podría pasar a continuación. Y entonces, en lo que me pareció un milagro, la puerta se abrió desde dentro. Desde atrás comenzaron a empujar y tuvimos que entrar en la oscuridad. Yo tenía mucho miedo. ¿Qué iba a pasar? ¿Se nos iría de las manos? ¿Se tornaría violenta la protesta? ¿Se haría un linchamiento? ¿Nos dispararían los hombres de la Stasi? Todo era incierto. Los de atrás nos seguían empujando y los de delante avanzaban cada vez más rápido. Ingresaron al patio interior y de ahí al salón. Por supuesto, allí no cabíamos las 5.000 personas que había. Estaba abarrotado. Miren, una nómina. 35 marcos para ropa. 137 marcos para comida. No hubo un diálogo como el teniente general Horst Baum hubiese querido. Aquel hombre, acostumbrado al poder, tuvo que enfrentar las preguntas de los ciudadanos corrientes. Lo interrogaban, le preguntaban por su nombre y su rango. Esa noche todo le fue mal. La multitud enfurecida lo insultó, le escupió, lo pateó, cayó de rodillas y ahí me preocupé por si lo pateaban hasta matarlo. Yo sería en parte culpable por haber convocado la protesta. y aunque fuese el director de la Stasi, no quería que muriera. Así que me puse delante de él para protegerlo y que pudiera ponerse de pie. Entonces, el teniente general Horst Baum dejó su pistola sobre la mesa para que todos viesen cómo la administración regional de la Stasi en Dresde capitulaba. El mayor peligro parecía haber pasado, pero debían de ser las once y media cuando un grupo se separó y me dijeron ahora vamos a disolver el KGB. Herbert Wagner no fue a la cercana sede del Servicio Secreto Soviético. Solo se enteró de lo que había ocurrido allí al día siguiente. Llamaron al timbre y trataron de entrar. Había un guardia con una ametralladora y salió un hombre vestido de civil que se dijo que era Putin, algo que más tarde confirmó él mismo. Les dijo a los manifestantes que los soldados tenían órdenes de disparar contra quienes entraran sin autorización. les dijo que se marcharan a sus casas y eso es lo que hicieron. En las semanas y meses siguientes, activistas por los derechos civiles toman las oficinas del Stasi y se ocupan de poner a buen recaudo toneladas de archivos, documentos y grabaciones para evitar su destrucción. Todos sabemos porque nos lo han contado conocidos y familiares que el servicio de seguridad del Estado se inmiscuía gravemente en las vidas privadas de mucha gente. Así que pensé que había que aprovechar la oportunidad de poner fin a estas prácticas. a la sede de la Stasi llega sin cesar gente que espera poder ver su expediente. Estuve detenido aquí durante 15 meses. ¿Con qué cargos? Intento de huida del país. ¿Cuándo fue eso? Del 69 al 71. ¿Cómo lo trataron aquí? Diría que de forma correcta pero fría. Pasé cuatro meses y medio en aislamiento sin justificación y eso fue durísimo. Incluidos diez días de arresto sin ventana sin manta con solo una sopa cada tres días. Lo normal por entonces pero creo que más importante que cómo estaba ahí dentro era el por qué. Solo por querer salir del país. El edificio se abrió al público por primera vez en 1994. La idea de crear aquí un memorial era lógica. En 1997 se fundó la asociación Recordar para comprender. Henry Krauss es su director. Cuando se fundó la asociación era una mezcla variopinta de antiguos presos y personas simplemente interesadas en el tema. también había ministros. Para muchos era simplemente muy importante analizar la época de la RDA y recordar lo que aquí ocurrió construyendo un memorial. Desde entonces el número de visitantes aumenta cada año. Vienen grupos escolares y turistas y cada vez más del oeste de Alemania. Yo mismo suelo hacer visitas guiadas y siempre tengo experiencias muy positivas. Sobre todo con jóvenes que tienen la edad que teníamos nosotros cuando nos encarcelaron. Siempre es satisfactorio hablar con ellos porque nota su interés. No solo sobre las historias sobre la cárcel y todas esas cosas malas, sino que también se trata de esa fase de orientación en la juventud cuando por primera vez haces planes para tu vida. Quieres decidir por ti mismo e intentas lograr esa autonomía al precio que sea. Es algo que también hoy les interesa mucho a los jóvenes. Reflexionar sobre dónde están parados, a dónde quieren ir, qué quieren hacer con su vida y cuál es su papel en este mundo. Un edificio con dos caras, una triste y cruel y otra esperanzadora, quienes trabajan hoy aquí, lo saben mejor que nadie. Cuando empecé solo se trataba del centro de detención de la Stasi, no el complejo que ocupa 4.500 metros cuadrados y que desarrollamos todos juntos y esa es una segunda cara, un lugar de encuentro de lo más animado tanto para los testigos de la época y sus familias como para los jóvenes que vienen de visita y los turistas. Este complejo tiene esa peculiaridad especial, la amistosa conexión que se produce al recordar lo que aquí ocurrió con quienes lo vivieron, esas personas que se arriesgaron en busca de una mayor libertad y terminaron perdiendo la que tenían. Esas dos caras hacen que trabajar aquí sea muy interesante, aunque a veces también muy triste y no se anima a continuar por la buena respuesta de la gente. Para los antiguos reclusos, su estancia aquí cambió su vida, para algunos de forma radical y para otros más discreta. Mikheiler Schlosser abandonó la RDA y regresó tras la reunificación. Lo seguí en la distancia y me sentí algo consternado cuando cayó el muro, porque nuestro encarcelamiento había sido en vano. Hoy ya lo he superado. Eberhard Hauser y Klaus Schumann retomaron su formación y se quedaron en Dresde. Lutz Kandler se hizo maestro y más adelante terminaría abandonando la RDA. También él regresó a Dresde tras la reunificación. Fue una vivencia que me hizo madurar y mejorar mucho como persona. Tuve que adaptarme a la RDA y soportarla hasta que me fui en 1986. Bárbara Mikheil también ha dejado atrás el miedo y la desesperación de aquella época. En cierto sentido, los he perdonado. Ya no me afecta. Y eso me alegra porque de lo contrario no podría vivir como vivo ahora. Hoy, las antiguas oficinas de la Stasi son viviendas, los vecinos no temen hablar entre sí por miedo a que los denuncien. Solo conocen la Stasi por las historias que han oído. Junto a las ventanas enrejadas de la antigua prisión, juegan los niños. La Stasi es solo un recuerdo de una época en la que se podía ir a la cárcel por desear la libertad o decir la propia opinión. 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 Gracias.